Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espalda que guarda o cauta Tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta canción mojar, que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo Y tú y yo serás Y tú y yo serás